Hola, bienvenido y bienvenida a esta tu clase en tus clases de Bielín. El día de hoy va a ser nuestra primer clase teórica, entonces no te me asustes, vamos poco a poco y despacito para ir aprendiendo. Aprender teoría musical o lenguaje musical o solfeo, son tres nombres diferentes para hacer referencia a lo mismo y consiste en aprender el significado de todos los simbolitos que vamos encontrando en nuestras diferentes canciones o en lo que llamamos también dentro de la música partituras, ¿ok? Entonces vamos a empezar aquí desde cero partiendo que no sabemos nada, así que no te me preocupes. Vamos a empezar con el primer contenido que es el del pentagrama, ¿de acuerdo? Pentagrama hace referencia a cinco, penta, que significa cinco, y líneas, que significa grama. Por ende, el pentagrama va a tener cinco líneas, como su nombre lo dice, y sobre el pentagrama es que nosotros escribimos las notas musicales. Las líneas del pentagrama están numeradas de abajo hacia arriba del número uno, esta es la línea número dos, esta es la número tres, esta es la línea número cuatro y esta es la línea número cinco, entonces van numeradas del uno al cinco, de abajo hacia arriba. De igual forma, en el pentagrama hay espacios. Los espacios están numerados de abajo hacia arriba, espacio uno, espacio dos, espacio tres, espacio cuatro y espacio cinco. Es posible escribir las notas, entonces, usando el pentagrama. Muy bien, ya una vez que sabemos que el pentagrama existe, el segundo símbolo que yo me voy a encontrar son estas, que se llaman claves. Son tres claves diferentes. Existe la clave que se llama clave de sol, que es la clave en la cual va a leer el violín. Existe la clave de fa, aquí vemos el dibujo. Existe la clave de do también, que esta clave de do móvil se puede colocar en diferentes líneas y espacios del pentagrama. Y bueno, a todo esto, ¿para qué tantas claves diferentes? Bueno, la clave que entender la función. En un primer momento ya vimos que las líneas y espacios del pentagrama son solo líneas y espacios. Así que a menos de que le coloquemos una clave, ya sea la de sol, la de fa o la de do al frente, esas líneas y espacios reciben, no recibirían su nombre. Es decir, que gracias a la clave es que esas líneas y espacios reciben un nombre diferente, o que le podemos dar nombre a las notas. Los instrumentos más agudos van a usar la clave de sol, como es el caso del violín. E instrumentos más graves van a recibir partituras escritas en clave de fa y de do, porque su registro es más grave. Y la idea es que la mayoría de notas estén escritas dentro de las líneas del pentagrama, Entonces, para que sea más accesible la lectura musical. Entonces, por eso es que cambiamos de clave, dependiendo del registro. Entonces, ¿por qué el violín le den clave de sol? Nada más. Porque es un instrumento de registro más agudo. Y hay otros instrumentos, como el ché del contrabajo, que pues sí, claro que en una misma partitura pueden cambiar tantas veces como se necesite de clave. Pero este no es el caso del violín. Muchas veces me preguntan, profe, entonces si me dan una partitura en clave de do, ¿yo no la puedo tocar? Sí, la podrían tocar, pero entendiendo que hay que leer las notas en esa clave y hacer el cambio hacia nuestro instrumento, que en realidad está hecho para tocar en la clave de sol. Entonces, más adelante si les interesa, me ponen en los comentarios o en un correo o un mensaje que les interesa aprender a leer las notas en las líneas y espacios del pentagrama usando clave de fa y clave de do. Pero, de una vez les digo que como este canal está enfocado a aprender música para aplicarla tocando el violín, vamos a iniciar aprendiendo a leer las notas en nuestras líneas y espacios del pentagrama usando la clave de sol. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya con eso claro, vemos aquí cómo se construye la clave, cómo se ve escrita clave de sol. Y pasamos a nuestra siguiente hoja, en la cual yo les puse las partes de una nota, ¿ok? Las notas, cualquier nota va a tener dos partes esenciales, que consisten en el cuerpo, que es la pelotita, y en la plica, que es el palito. Pero en música no le decimos pelotita y palito, sino que le decimos ni pelota ni palo, le decimos cuerpo a esa pelota y plica, P-L-I-C-A al palo, ¿ok? Y nosotros nos vamos a enfocar en cuál línea o espacio está escrita, el cuerpo de la nota para saber, identificar cómo se llama esa nota siempre que esté usando al frente la clave de sol. Bueno, ya como les decía, si estuviera aquí al frente otra clave, esta nota cambiaría de nombre. Pero estamos aprendiéndola en clave de sol, porque el violín le da en clave de sol, porque es un instrumento agudo. Entonces, una vez que tenemos eso listo, vamos a hacerlo conmigo. Esta nota, que es una figura rítmica blanca, como ya lo vimos en la clase anterior, Entonces, esa figura rítmica blanca tiene el cuerpo en el espacio número 2. ¿Cómo yo sé eso? Porque vean que el cuerpo, contemos los espacios 1, espacio 2, y el cuerpo de la nota no está atravesado por ninguna raya, es decir, que está entre líneas, lo cual me hace saber que si está entre líneas, está en un espacio, y en este caso, ya sacando la numeración, veo que está escrita en el espacio número 2. ¿De acuerdo? Esto aplica para cualquier figura rítmica, es decir, redonda, negra, corchea, semicorchea. Lo único que tengo que hacer es ir a mi pentagrama y fijarme si el cuerpo de la nota está escrito en una línea o en un espacio, y en cuál número de línea o espacio está escrito el cuerpo de esa nota. Para pasar a lo siguiente, que aquí yo de esto le llamo el forro oficial de violinistas iniciales. Igual, si tú quieres este material, con muchísimo gusto, me escribes al correo de este canal, y ya yo reviso que si estás inscrito, te envío con muchísimo gusto este material para que tú lo tengas, junto con otros ejercicios para apoyar ese estudio en casa. Entonces, mi clave de sol, perfecto, porque voy a aprender a leer música para violinistas, y como mi instrumento es agudo, tengo mi clave de sol, y vamos a empezar a ver escrita la escala de la mayor, que nosotros hemos estado tocando. ¿Verdad? Entonces hemos estado tocando la escala de la mayor, pero solo diciendo el nombre de la nota. Ahora vamos a ver cómo se ve escrita en ese pentagrama. Entonces, para eso, usé de ejemplo la redonda, pero pude bien usar negras, corcheas, semicorcheas, o cualquier figura rítmica que se me ocurriera, pero en este caso me parece que queda más claro con redondas. Entonces, vean que aquí abajo les recuerdo la numeración de los dedos de la mano izquierda, ¿verdad? Cuatro, tres, dos, uno, y cero, o cuerda al aire libre cuando no ponemos ningún dedito sobre la cuerda. Muy bien. Entonces, vean, para leer una nota en violín y poderla tocar, vamos a seguir todos los pasos que aquí les anoté. ¿Cómo leo una nota? Primero, me fijo si esta nota está escrita en una línea o en un espacio. Aquí veo que estoy arrancando en el espacio número dos. ¿Y qué dice el segundo punto? ¿Cuál número de espacio? ¡Ay, perfecto! Ya lo dije. Número dos. Tercer paso para leer una nota y poderla tocar. ¿En cuál cuerda debo tocarla? Y es aquí donde vengo y me fijo, que yo les encerré en una llave, que estas primeras cuatro notas van sobre la cuerda la, ¿verdad? Y ya estas otras cuatro notas de la escala de la mayor, donde dice mi, arrancamos a tocar en la cuerda mi. Mi, el fa, el sol y el la van sobre la cuerda mi, y el la, si, do y re van en la cuerda la. Y como último paso, perdón, como cuarto paso, ¿con cuántos dedos tengo que tocar la nota? Y aquí arriba se los coloqué sin dedos, en el caso de la nota la. Ahí ven cómo se va cambiando el número de dedos de la mano izquierda, que yo tengo que colocar sobre la cuerda para saber, o para poder realizar ese sonido. Y por último, tengo que saber, importantísimo, el nombre de esa nota que yo estoy tocando, que como ven también aquí, se los estoy colocando. Entonces, voy a ir diciendo todas las notas, respetando estas características. Entonces, siempre que quieran leer una nota, lo que vienen a hacer es fijarse en el forro oficial, y seguir los pasos. Ejemplo, esta primera está en espacio, porque el cuerpo no está atravesado por ninguna línea, está en el espacio número dos, se llama la, y lo toco sin dedos, sobre la cuerda la. El sí, con un dedito sobre la cuerda la, está escrita en la tercera línea. El do, lo toco con dos deditos sobre cuerda la, y está sobre la cuerda la. Para hacer el re, tengo que poner tres deditos en cuerda la, y está escrita sobre la línea cuatro. El mi, está escrito en el espacio cuatro, y lo toco sobre la cuerda mi, sin deditos. El fa, con un dedito sobre la cuerda mi, y está escrito el fa, ven que el cuerpito está en la línea número cinco. El sol, sobre el primer espacio adicional, que eso es algo que también les quería comentar, que los espacios y líneas, como se puede apreciar, pueden salirse arriba, o pueden salirse abajo del pentagrama, y eso también está bien, es totalmente posible, y solamente hay que saber que se llama líneas y espacios adicionales a las cinco líneas oficiales del pentagrama. Y por último tenemos el la, con tres dedos en cuerda mi, para hacer el la agudo, que significa que vamos a poner tres dedos en cuerda mi, para hacer ese la más agudo, y vean que está escrito en la primera línea adicional, en la parte superior del pentagrama. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es invitarte a buscar cualquier partitura en Google, o YouTube, o cualquier buscador que tengas, y hacer la prueba. Busca que tu partitura, paso número uno, tenga la clave de sol, ignoramos este montón de cositas, que más adelante vamos a ver esos sostenidos para que sirven, y también vamos a ignorar este número, que más adelante también vamos a ver aquí en tus clases de violín para que sirve, pero todavía no. Entonces, te fijas que tenga clave de sol, y si tiene clave de sol, efectivamente vas a poder hacer el ejercicio. Aquí yo tengo la escala de la mayor, que es parte de mi método, que es el método de la academia formarte, y pues es el método que yo utilizo con mis estudiantes, si tú lo quieres, también está accesible para la venta. Entonces, de igual forma me escribes y con mucho gusto te lo hago llegar. Esta es la escalita de la mayor, que nosotros utilizamos, siempre me gusta que sea grande, para que sea legible y que sea fácil de tocar y de ver. Entonces, aquí tengo, podemos hacer el análisis, clave de sol, perfecto. Después, estoy en el espacio, vengo y me fijo, ok, ¿eso es cuál figura rítmica? Una redonda, porque no tengo plica, que dura cuatro tiempos, y en el caso de los violinistas las vamos a estar tocando con todo el arco, contando un, y dos, y tres, y cuatro, y ya saben que hay que respirar, que hay que contar antes de empezar, y relajar el cuerpo, estirando, todo siempre. Ahora, espacio número dos, porque veo ahí claramente que no tengo el cuerpo atravesado por ninguna línea, y una vez que tengo eso clarísimo, vengo y me fijo, ¡Ay, todavía no me la sé! No pasa nada, vengo, busco mi forro oficial, y veo aquí, ¿cuál es la nota que está escrita en el espacio número dos? Busquémosla. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! Es un la. ¿Cómo dice que se llama? La con cero dedos sobre la cuerda la. Entonces, vengo y escribo así, en la parte superior de la nota, siempre, por favor, recomendado, pongo la con cero dedos, ¿de acuerdo? Bueno, y así puedes hacer todo el ejercicio de la escala de la mayor. De igual forma, nosotros estábamos tocando la canción del sol, que también, si te interesa, está dentro del método, así es como se ve escrita la canción del sol, ¿de acuerdo? De igual forma, habría que ir analizando nota por nota, para ponerle el número de dedo y el nombre de la nota, y al principio es totalmente aceptado que pongamos esos dos aspectos. Lo que no ponemos es la cuerda en la que estamos tocando. Eso sí, yo prefiero siempre, de una vez les digo a mis estudiantes, mejor no ponemos la cuerda en la que estamos tocando, porque de cualquier forma es más sencilla identificar en cuál cuerda hay que tocar. ¿Cómo más sencillo? Bueno, pues si yo veo que mis notas están en líneas del pentagrama, en medio de las líneas, yo voy a asociarlas a la cuerda A, y si ya veo que se van saliendo al pentagrama, pues las voy a asociar sobre la cuerda A. Bueno, yo sé que hay muchísima información, pero déjame saber si este video te ayudó, espero que te haya aclarado dudas en caso de que ya estés recibiendo clases conmigo, y en caso de que no, pues no te olvides que existe la opción de hacer una clase por Skype, donde también podemos hablar y conversar cualquier duda que tengas, no importa el lugar del mundo en el que estés. Ya felizmente tenemos en Inglaterra estudiantes también, así que estamos muy felices y seguimos creciendo en esta familia musical, entonces no te olvides de repasar todo lo teórico y de ponerlo en práctica. Nos vemos la próxima semana para otra clase aquí en tus clases de violín. ¡Chao! Que estés súper bien y con una semana llena de música.